¿Cómo está el mercadón? Bueno, te decía al principio para hacer una introducción objetiva que no solamente el mercadón, sino que nosotros regimos los mercados de todo el país y los centros de sacrificio o matadero donde nosotros nos preocupamos por darle la ficha técnica del buen manejo de los productos cárnicos y agropecuarios ya hemos hecho la inducción con el auxilio de traza y embajada americana que nos dan auxilio de manera de una cooperación que hemos hecho ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso de la traza Traza es una institución norteamericana que trabaja de la mano con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos dirigido por la embajada americana ¿Cómo funciona? Ellos se acercan a nosotros, hacemos un acuerdo interinstitucional ellos aportan los fondos tienen los técnicos calificados usan técnicos nuestros también y nos trasladamos a los diferentes mercados y en reuniones con los mercaderes pues le damos la ficha técnica en talleres, inducción el método de cómo deben manejar los productos agropecuarios para que sirvan productos adecuados a la población con inocuidad y buena práctica también en los mataderos nosotros nos encargamos de certificarlos para que puedan seguir operando dándole la ficha técnica hemos educado más de 600 empleados ¿Puede operar un matadero sin certificación de ustedes? Pueden operar porque existían pero nosotros estamos regulándolos son municipales pero la responsabilidad de darle la ficha técnica del buen manejo es del mercado ¿Cuántos mataderos diríamos que tenemos en el país? Bueno, en el país cada provincia tiene su matadero algunos municipios tienen su matadero pero lo más importante ¿Quién está certificado para poder sacrificar los animales? ¿Quiénes? Mira, tenemos aquí que ya gracias a la gestión del señor al ministro Lindbergh Cruz y el gobierno central hemos conseguido el levantamiento del impedimento para el envío de exportación de carne al mercado norteamericano ¿Ah, pero qué bien? Sí Estamos exportando Estamos exportando carne a los Estados Unidos ¿Cuándo se logró? Sí, sí Eso se logró hace aproximadamente año y medio o dos años Sí, sí, yo lo vi Eso no se sabía Y tenemos certificado Está Yo lo vi Bueno, no puede hacer mención de los mataderos porque entonces está haciendo publicidad gratuita Pero hay seis mataderos que están ya certificados y están exportando carne a los Estados Unidos Mercasanto Domingo ha logrado los objetivos para los cuales fue creado y la población lo entiende así porque yo tengo la percepción pero yo podría estar equivocada que no, que no se está aprovechando como Mercasanto Domingo que se han logrado los objetivos porque uno cree que es un proyecto que no que no funcionó Perdón, yo le agrego Yo tengo entendido creo que fue que Hipólito lo hizo para que llegaran no tenían que meterse a los mercados de aquí adentro que se trajeran las mercancías ahí y nosotros íbamos ahí No fue Hipólito que lo hizo Hipólito empezó empezó pero el Mercasanto Domingo se concluyó en el 2014 y en esa inauguración Danilo Medina invitó al el expresidente para que se acompañara ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué se perseguía? ¿Qué se ha logrado? La idea inicial de don Hipólito es el hijo de Hipólito a través de un acuerdo que se hizo con Mercasmadrid si usted se lo viera en vista aérea es igual que Mercasmadrid en tamaño diferente pero es lo mismo una copia entre nosotros que hemos ido allá en cooperación realmente el Mercasanto Domingo era para abatecer los mercados periféricos como centro de abasto para que el mercado de la Duarte el famoso mercado ay si que es un problema mercado modelo modelo que no es modelo el mercado de la Duarte todo esos productores y comerciantes mayoristas se fueran al mercado para también como dice Chael esos camiones que entran diariamente que son más de 450 camiones de tubérculos y plátanos que entran al mercado se quedaran en el Mercasanto Domingo ¿Qué rol está cumpliendo? ahora nosotros debemos informarle que estamos trabajando ya se hizo el fideicomiso que lo dirige el señor Nelson Camilo para la adecuación la remodelación la construcción de un mercado modelo en el mercado en el mercado de la Duarte ya se está haciendo los apretos nosotros nos hemos reunido con los comerciantes mayoristas varias veces le hemos dado un espacio de oficina para que ellos se reúnan allá estamos haciendo las reuniones de consensuar el traslado que tiene que ser lo más rápido posible porque ya ellos tendrán que comenzar a pensar en el Mercasanto Domingo como su centro de acopio por algo muy importante eso hace 24 años que se hizo el crecimiento ha sido exponencial y de la mano de Joel Santo ex ministro de la presidencia nosotros junto con Nelson Camilo estamos desarrollando una ampliación para 4 naves 2 una refrigerada una de carne y dos de grano seco un centro en la entrada con una plaza comercial y 450 parqueos para camiones eso nos va a evitar a nosotros que entren a la ciudad a entaponar más de lo que tenemos la ciudad pero ustedes tienen una desventaja y es que le metieron el Mercado de la Pulga ya eso hay que sacar esa vaina de ahí claro eso es un abuso con el Mercasanto Domingo vamos a aclarar el Mercado de la Pulga nosotros ellos no son los que eran el Mercado de la Pulga anterior porque nosotros les hemos dado pautas y procedimientos y lo tenemos con una frontera ellos están en la primera calle y en un parqueo no pueden salir de ahí porque no pueden entrar al área de comercialización nosotros tenemos que entender que el señor presidente junto con las autoridades en su momento lo llevaron al Mercasanto Domingo y tenemos que convivir con ese problema social le tenemos vigilancia junto con la POP y Milta Pérez la alcaldesa de La Guayiga que nos presta su policía municipal ella es que cobra los arbitrios ella es que cobra los arbitrios nosotros no cobramos nada pero todos los domingos nos dejan más de dos toneladas de basura de basura claro es de ahí que alguna fotografía sale es de ahí que sale la fotografía los lunes porque nosotros tenemos que recoger y los lunes es que nosotros entonces tenemos que llevar los camiones entonces la POP y nos recoge la basura sí, sí lo que sucede es que ella hace una recogida mayor y yo tengo que hacer una recogida como tú tienes tú aquí cuando tú vas al Mercas que es una emplanada si tú hay un poste allá blanco tú lo ves entonces tú tienes que estar limpio porque realmente nos preocupamos por la limpieza los mercados de la pulga hay que eliminar esa vaina eso es lo que trae enfermedad de carajo algunos amigos me escriben con el tema de aunque ese no fue el concepto inicial pero en la práctica se convirtió en un centro de abastecimiento para las familias dominicanas que iban con su carrito me dicen que los carritos hay una deficiencia grande con ellos y que los poquitos que hay pues lo están utilizando los dueños de los negocios para movilizar su mercancía ¿qué tipo de carrito? los carritos como el de supermercado donde tú vas colocando pero segundo iniciaste hablando de que quieres rescatar la idea inicial del Mercado Santo Domingo convertirlo en un verdadero centro de abastecimiento y te pregunto los locales que la mayoría están cerrados tengo como dos años que no voy por ahí pero cuando al 2020 estaban casi todos cerrados porque estaban arrendados a políticos dirigentes del PLD que nunca los utilizaron ni dejaron que otro lo utilizara ¿qué está pasando ahora con esos locales? Mira, lo primero es que nosotros a nuestra llegada lo que hicimos fue un inventario de la parte inmobiliaria y nos dimos cuenta que muchos locales como tú dices estaban cerrados no utilizados y no pagados el mercado de la Duarte los mayoritas tienen 86 locales de ellos hay como 10 o 12 que ya están operando por un ejercicio que hemos hecho en la actualidad solamente nos quedan los de la Duarte todos están operando en un 100% ¿allá en el mercado? nosotros a nuestra llegada sí a nuestra llegada comenzamos a visitar y a hacer periplo con los productores y está a toda capacidad está activo a toda capacidad con decirte que nosotros comenzamos cobrando 1.5 millones cuando yo llegué y estamos de 5 a 6 millones significa que hay más usuarios mensuales mensuales y bajamos de 1.000 pesos que era el módulo de alquiler por 600 pero no porque hablamos de módulos los que están en los pasillos por eso grandes locales pagaban los módulos son los que están en el situado que es un mercado que se estableció que no era lo que se pensaba al detalle allí existe un mercado de 7.000 metros cuadrados donde están todos los expendios de frutas vegetales y almacenes de cuantos fríos el crecimiento fue exponencial en un año y medio los carritos los carritos cuando llegamos los carritos me quedan dos preguntas que usted se encarga de la vega de la vega el mercado de la vega están llamando que si usted se encarga de eso el mercado de la vega nosotros fuimos junto con la cámara americana vegana cámara vegana de comercio y la universidad y el ex alcalde Cruz y fuimos y hicimos una inducción en el terreno y ellos se trasladaban en autobuses durante varios ejercicios que hicimos y le dimos los talleres de inducción ahora nos están invitando porque el mercado se va a inaugurar y es posible que el crecimiento sea mayor de usuarios y nosotros le dijimos que no es posible que un usuario comience a operar sin antes tener la ficha técnica como se deben manejar los productos agropecuarios vamos para allá le puede decir que ya estamos en camino y estamos programando los carritos yo siempre he visto el Mercas Santo Domingo como un hub logístico de acopio y distribución agroindustrial siempre lo he visto así debería haber otro para el sur también que eso tiene impacto en el tránsito y en que se acerquen esos productos al Gran Santo Domingo 21 años tiene ya 20 años desde que se concibió 2003 de la ley 2003 21 años tú como director de este hub entiende que cumplió que está cumpliendo su papel o que está supeditado que puede que puede que puede crecer en los servicios que ofrece y en la utilidad que tiene para la sociedad mira realmente no ha llenado la expectativa hay que ser responsable y decir que necesitamos hacer una reingeniería como para que eso funcione simple la adecuación de los espacios en los momentos actuales la ampliación que queremos es precisamente si tú traes 450 mayoristas de la Duarte tiene que tener un espacio adecuado tiene que tenerle un parqueo para 450 camiones que entran diario nosotros tenemos aproximadamente mil parqueos pero necesitamos los parqueos de los camiones nosotros necesitamos que los mercaderes que vienen de la Duarte reciban la inducción necesaria porque en el Mercas Santo Domingo no se puede pelear los usuarios que van allá no pueden pelear ni los que trabajan allá porque son apartados de sus responsabilidades allá no hay robo tú puedes andar con efectivo que no hay robo no señor allá se puede andar con efectivo tenemos 43 oficiales del ejército adscritos allá y tenemos una seguridad civil allá tú en el mercado del detalle la gente anda comprando efectivo hay verifón hay mío hay carnet hay cajeros hay cajeros automáticos ahora mismo tenemos al Banco Popular que pone una unidad móvil para facilitar el trabajo tenemos al Banco VHD tenemos al Banco de Reserva que ponga una estamos habilitando un espacio al Banco Agrícola para que también se instale pero hay algo muy importante allá tenemos suplidores de hoteles que trabajan 24 horas allá tenemos empacadores de limones que compra la producción entera el que tenga limón le llamo la atención hoy a los productores que no lo dejen perder allá le compramos todos los limones que hay en el país la producción completa allá tenemos un puesto para venta de pescado te invito a participar ¿qué pasa con los limones? que están teniendo mucha demanda mucha demanda y hay exportación y también tenemos una demanda creciente ¿sabes que limón es una? hoteles retrobranes supermercados hay espacio para crecer y meter esos mercados que contaminan dentro de Santo Domingo como el de Honduras como el de la tenemos un millón de metros el problema es que la movilidad ellos deben suplirse de los mercados y higienizar no pero él acaba de decir que tiene un fideicomiso para trabajar suerte los carritos yo quiero decir algo de los carritos mire nosotros llegamos había ciento y pico de carritos nosotros al llegar teníamos ciento y pico de carritos en estado muy deplorable pero teníamos un almacén con más de cuatrocientos carritos explotados para desechos nosotros dijimos no vamos a habilitar un equipo para irlo remozando nosotros lo estamos remozando ya hay aproximadamente cuatrocientos carritos fuera y en esta semana vamos a trabajar a fin de semana pensamos que vamos a sacar doscientos carritos hemos conseguido con habilidades del dominicano yo voy para allá buscar una rueda reparado que lo que tiene malo son la corredera claro y le cambiamos las cajebolas le ponemos un anillo de protección una tuerca de seguridad y esos carritos nos están dando eficiencia en menos de veinte días nosotros vamos a tener seiscientos cincuenta carritos en buen estado gracias Sócrates Díaz el director del Mercado Santo Domingo cambio fuera Chau 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 ¡Gracias!